Hoy es viernes, creo que es fin de mes, ¿no? No, ¿verdad? ¡Viernes Santo! Hoy tenemos que celebrarlo, compañeros. Sí, viernes Santo. Nos vamos a ir al Toquín, que está acá, donde estábamos, en el parquecito. ¡Ah, ahí va a ir él! Para que le refresque la memoria y corrija los mensajes. Y nos vamos a ir al Toquín, porque también hay de la verde. ¡Ah, no, no! Hay de la verde y también va a haber bailongo ahí también. O sea que va a estar... Ya se estaba instalando el sonido. ¡Ah, mira! Ya luces, tempeh, tempeh, todo. ¡Sale, señores, vámonos ya! Bueno, órale. Vamos a iniciar, compañeros. Buenas tardes. Bienvenidos todos otra vez. Hoy la información, pues, va a estar un poco limitada. No hay mucha información, porque, pues, este... Las autoridades ahorita están en los tiempos de transición. Entonces, ahorita las autoridades, tanto la federal como la local, van a hacer la entrega o van a terminar de entregar todos sus informes a fines de diciembre. Entonces, quiere decir que para enero ya iniciarían los funcionarios ya, ahora sí, que a delegar responsabilidades. Entonces, ahorita son... Es una información muy, muy rápida, muy, este... Oye, entonces, este, nada más vamos a puntualizar lo que se ha comentado hasta estas fechas. Bueno, miren, vuelvo a preguntar, compañeros que tienen su 30%, levanten la mano, compañeros. No, ya creo que tienen su 30%. Ahora, ¿quiénes no han ido a la fiscalía a integrarse al expediente? ¿Para qué? ¿Para la demanda? ¿Para la demanda penal del 30%? ¿Cómo no? ¿Para la demanda? No, yo no lo tengo. ¿Para la caballopi? No, 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 no. Ah, no, 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 no. Bueno, compañeros, ¿por qué lo pregunto? Porque acuérdense que habíamos comentado que nada más este mes de octubre íbamos a estar apoyándolos, acompañándolos a la fiscalía. Ya, ya a partir del próximo mes de noviembre, ya cada compañero tendrá que ir con sus propios medios, pero sí le vamos a asesorar y decirle qué es lo que tiene que hacer. Pero ya nosotros ya no vamos a participar porque tenemos otras cosas que hacer, compañeros. Entonces, no está cerrado, pero sí urge todos aquellos compañeros y nuestras compañeras que no se han integrado ahí en el, aquí en la fiscalía de Ciudad de México, lo hagan en relación a la cuestión del 30% penal, ¿vale? Porque ya queremos empezar con la demanda del 30% civil y esto nos ha atrasado algo porque hay que documentar y ahorita ya la mayoría de compañeros ya fueron a documentar a la fiscalía. Entonces, ya esos documentos ya los podemos poner a trabajar por la demanda civil, porque acuérdense que la demanda civil también se requieren documentos originales y esos documentos sí se quedan ahí en el juzgado, ¿no? Como aquí en la fiscalía que nada más se muestran y lo regresan. Entonces, compañeros, por eso esperamos a que se termine y ya para empezar a hacer nuestras demandas del 30%. Entonces, compañeros, ese es el punto de la demanda del 30% del penal, ¿vale? Por otro lado, también ahorita tuvimos una reunión con los compañeros que tienen de antigüedad 10 años mínimo y 14 años que cotizaron al Issste. Y por lógica y por leyes de aquí del Issste, pues no tienen derecho a una pensión porque no llenan el requisito de 15 años de servicio. Y bueno, 55 años de edad, de eso pues ya no se diga, ¿verdad? Ya se rebasa. Pero ahorita ya se platicó con el licenciado Juan Carlos y ya tenemos un primer inicio del trabajo que se va a empezar con estos compañeros que tienen de entre 10 y 14 años y con nuestras compañeras igual, que también tienen ese derecho. Se habla de que mínimo pueda tener tres años de antigüedad el compañero finado, pero ya sabemos que la mayoría de compañeros cotizaron hasta ocho años mínimo. Entonces, se puede decir que todas las compañeras tienen esa posibilidad de integrarse a estas demandas. Pero aclaramos compañeros, ahorita ya platicando con el licenciado, se va a subir al WhatsApp qué documentos se requieren para todos los compañeros que están en ese rango, ¿vale? Se va a subir su correo electrónico y su WhatsApp. Él está pidiendo que sea escaneado todos sus documentos de los originales. No se van a dejar originales por el momento, solamente escaneados. Si los van a escanear, lo tienen que hacer en algún internet. Porque ahora las cámaras ya también, creo que ya también traen para escanear. Esas no sirven, compañeros de las cámaras, no sirven. Tiene que ser en un internet, ¿vale? Eso va a ser de manera general para las compañeras y compañeros que están en ese rango, ¿vale? ¿Está dando a entender que son para las cámaras que quieren promover su atención? Así es. Entonces, se va a hacer un inicio, se habla de 10 a 15 compañeros en un primer paquete de un mes. En el segundo mes serían otros 10, 15 y así sucesivamente. Sabemos que aquí no somos muchos, ¿verdad? Pero, de alguna manera, serán los primeros compañeros. Y también comentamos de una vez, compañeros, y no lo vean como algo, no sé, como una imposición. Y lo hemos dicho, ahorita lo vamos a ver por los compañeros que están aquí, compañeras. También se va a sacar a compañeros que vengan de otro lado y quieran gestionar esa pensión, sin problema, ¿eh? Se va a poder hacer, pero se tendrán que esperar a que primero integremos a los compañeros de este equipo, ¿vale? Nosotros no cerramos puertas, los compañeros que quieran venir a integrarse a esas demandas lo pueden hacer, ¿vale? Entonces, ese sería el punto que comentábamos. Tengo otra duda, ¿cuándo el otro viernes no va a haber junta? Bueno, y una vez lo comentábamos, compañeros. Hace ocho días hicimos una propuesta, ¿se acuerdan? Sí. A ver, ¿cuál era? Sí. Venir disfrazados, dijimos. Bueno, no disfrazados. Sí, ya tengo mi disfraz. Pero no es suficiente, compañera, no es suficiente. Acuérdense que comentamos que iba a ser una capucha tipo Kunkunklan, ¿se acuerdan? Que dijimos una capucha, o sea, no todo, todo, un disfraz. ¿El disfraz de brujas? No, bueno, ya se quieren venir así, pues adelante no hay problema. Pero la idea es eso, ¿no? Voy a venir como la viuda negra. Adelante. Pero ese viernes, que es primero de noviembre, queremos hacer un acto diferente. Nos vamos a plantar en las oficinas donde está Clara Brugada. ¿Cuál sería el tema? Decirles que ya han pasado varias administraciones y que han puesto oídos sordos y ojos ciegos, además. Y que nosotros después de tantos años todavía existimos, todavía estamos aquí. No se les ha resuelto nada, nada. Ni del 30%, ni acuerdos políticos, ni bienes sindicales. Entonces, seguimos en la misma posición. Entonces, el gobierno ha sido omiso en las peticiones que se le ha realizado porque tenemos el derecho. Entonces, ese día vamos a hacer un, pues no un plantón, ¿no? Más que nada vamos a hacer una exhibición o un acto de que aquí estamos. Y la idea es esa, precisamente, de ponernos una capucha de blanco, si es posible que sea blanca, nada más. Ahora sí que redondear los ojos, a lo mejor la nariz. Ándale la inquisición, ¿no? Ándale algo así. Sí, ya se mandó a hacer la manta. No tengo sábanas. Sí, ya se mandó a hacer la manta alusivo a ese día. Y aquí se están arropando a los compañeros y compañeras. Y entonces, ese tema va a ser para el próximo viernes. No va a haber información, simplemente vamos a estar aquí, vamos a denunciar que hemos ingresado documentos, 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 y no se nos ha recibido o no se nos ha dado la respuesta que requerimos, ¿vale? Y ya. Porque como es día primero, a lo mejor hay muchos compañeros que tienen que hacer sus actos de esos días, ¿no? Entonces, nada más pedimos que ese día sea rápido, incluso que sea más temprano, que sea a las 11 de la mañana. ¿No se estén de acuerdo, compañeras? Yo me desperto a la una. Ay, pues ojo, pues ahorita vas a despertar temprano. Entonces, la experiencia es que nos viéramos el próximo viernes a las 11 de la mañana, pero de aquel lado del otro edificio. ¿Vale? ¿Y en el otro edificio? Pasando la calle. Ahí es donde está Clara Brugada. Bueno. ¿Y lo de la llave? Ah, bueno. ¿Y mañana? La otra. El martes tuvimos la reunión, nosotros es el martes, pero tenemos, seguimos estando sin energía eléctrica. Entonces, si no tenemos energía, pues no tenemos internet, no tenemos nada. Entonces, ya quedamos que el próximo martes ya vamos a comprar un cable y vamos a poner la energía directo el próximo martes. Entonces, posiblemente el sábado, no, pero el sábado es 2 de noviembre, no creo. No, este sábado no es otro. O sea, mañana, sino más bien en 15 días. Es que, pues bueno, pues cuestiones, entonces, es eso, ¿no? De hacer lo que decimos la llave de Ciudad de México. ¿Vale, compañeros? Entonces, y acuérdense, también tenemos pendiente que Derechos Humanos de la Ciudad de México nos tiene que dar una reunión de información. Hasta ahorita no nos han llamado, yo creo que en la semana les voy a volver a hacer un recordatorio de qué pasó con esa exhibición que nos iban a dar. ¿Vale? Y aprovechamos para, en diciembre, hacemos o no hacemos la reunión de las compañeras de información. Acuérdense, cada mes tenemos que hacer una reunión de información. Todavía tenemos asuntos que tienen que ustedes conocer. No nada más los de los Derechos Humanos, sino todo lo demás que tenemos por ahí pendiente. Entonces, si nos vereamos en la primera, no, la segunda semana de noviembre. Pues ahí dan la información para ellas, ¿no? No, ahí se les verían. ¿Vale? Sí. Ah, pues ese día hacemos lo de la llave, compañeras, incluso. ¿Vale? Entonces, digo, realmente ahorita no hay tanta información, compañeros, porque... Y se llevan el guisado, ¿eh? Ahorita ya viene la temporada de que el gobierno no han entregado todos. En diciembre, ya en enero hablan de que ya van a poder gestionar asuntos. De hecho, el próximo viernes, que estemos acá en este lado con Clara Burgada, vamos a traer un escrito y lo vamos a firmar todos. Donde estamos pidiendo otra vez, estamos haciendo la petición de los documentos que hemos venido solicitando, compañeros. ¿Vale? Entonces, ese mismo día todos los vamos a firmar. También hay pendiente de los documentos, hay otro documento pendiente de darle seguimiento a la petición que hicimos en la Presidencia de la República. Donde sí se gestionó la reunión con el Issste. Ya tuvimos una primera reunión con un funcionario del Issste, pero no fue suficiente porque nosotros estamos planteando seis puntos. Y ese funcionario que estuvo ahí con nosotros, pues él no tiene injerencia en cinco puntos. Entonces, él mismo también nos comentó que ahorita que están entregando ellos a la nueva administración, también están autorizados hasta diciembre. Entonces, por eso es de que ya se quedó ahorita pendiente el seguimiento de esa reunión. Está pendiente esa mesa de trabajo. Pero lo queremos reforzar porque todavía no estaba Martín Batres de director cuando tuvimos esa reunión. Entonces, ahorita vamos a hacer otro nuevo escrito dirigiéndosele a Martín Batres como director del Issste. Pero le vamos a poner de respaldo que ya tuvimos un acercamiento y que ya tenemos un folio de reuniones. ¿Vale? Y ese documento también lo vamos a tener que firmar todos. Para que vean que no nada más somos los que estamos aquí, sino somos muchos compañeros. Y son compañeros que estamos en ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué más sigue, compañeros? Es que a ver que no hay tanta información. Nada más, compañeros. Entonces, los compañeros que no han ido a la Fiscalía como nuestras compañeras, el martes nos vemos a las diez, diez y media, todos los compañeros, los que no han hecho ese trámite, diez, diez y media, el martes, ¿vale? Ahorita les vamos a comentar qué documentos hay que llevar el martes. ¿Dónde? ¿Dónde? La Fiscalía. En el búquer. En el búquer. ¿Vale? No. La Fiscalía. Gracias.